López Aguilar ha dado la cara este miércoles para defenderse de la acusación de violencia machista y le ha atribuido un intento de atacarle donde más le duele. Es el momento más doloroso de mi vida por el más injusto, porque me enfrento a una acusación falsa y demostraré mi inocencia. Los hechos traen causa de una incidencia policial a la que soy completamente ajeno. El exministro socialista cuestiona que un incendio que puso en peligro a sus hijos se desvía una sospecha de violencia de género que no se denunció en el pasado. Es un episodio grave que afecta a la seguridad de mis hijos, pero la alegación que se produce del entorno familiar de mi exmujer es la de que existe un historial de malos tratos que nunca fueron denunciados en su momento, una historia de abandono y malos tratos que nunca fueron denunciados en su momento. Además, López Aguilar ha defendido su honor. Una vida sin mancha, de servicio público, como profesor de universidad hecho a sí mismo, como becario, como estudiante, como profesor, como diputado, como miembro del gobierno de España, como parlamentario europeo, ni una sola mancha no es fácil. El ministro de Igualdad ha pedido este miércoles respeto y esperar el trabajo judicial a la vez que ha catalogado el hecho de lamentable. Se oye, digo que se ha producido una situación que es muy lamentable y que nosotros seguimos. Naturalmente, pues ahí está ahora implicada la labor de la fiscalía, de los jueces y no podemos sino respetar. Por su parte, Cospedal tampoco ha dudado en hacer referencia al exministro. Y que no valen excusas, y que no valen razones, y que no valen cargos políticos, y que cuanto más responsabilidad tiene una persona, más cuidadoso tiene que ser en el respeto que le debe a la mitad de la población de este país y del mundo entero. Mientras que su partido prefiere guardar silencio. Yo me mantengo en un prudente silencio, yo no voy a ser quien cuestione a una supuesta víctima y yo no voy a ser quien cuestione, pues, tampoco a quien se le acusa en este caso. Lastra ha destacado que los políticos deben ser muy prudentes en estos casos y esperar la decisión de un juez. Gracias. 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 Gracias.